Amor Amor E palavra que merece Seria usado Só quanto no teu Ser peça E no Sentimento E crime faz alguém viver Enganado Através dessa palavra Dívida Amor y madame Que nunca deseja En cualquier momento que por corazón A ver tu parecer Es que mucho me ama Que me respondemos sin agresión Vida transforma Oh, alegría Amor y felicidad Que me Menos y divinidad de hoy Es que mucho me ama Que me respondemos sin agresión Vida transforma A alegría Todo lo que pasa Te sentir De día Y hoy es Amor Amor Es que mucho me ama Que me respondemos sin agresión Vida transforma A alegría Amor y felicidad Que me respondemos sin agresión Que me respondemos sin agresión Amor de paz y fundamental Amor y paz y fundamental Amor y felicidad Amor y felicidad Ven, ven para mi corazón Ven, ven para mi corazón Ven, ven, ven